Yo creo que es una manifestación de impotencia. Como ciudadano, como médico, como padre de familia, una vez más, estamos como hace una década atrás. Es decir, hemos perdido 10 años. Recuerdo que una mañana nos autoconvocamos también a esta plaza porque habíamos amanecido intoxicados de una nube, producto también del basural. En aquella oportunidad éramos más de 30 vecinos, el intendente nos dijo que no solamente quería protestas, sino propuestas. Este mismo intendente, 10 años más joven, nosotros elaboramos en aquella oportunidad, en la agencia de desarrollo estaba la profesora Givelli, alcanzamos esta propuesta que era integral, un estudio de costos inclusive, y ese proyecto, seguramente esa propuesta, duerme en algún cajón del intendente, sopretexto en aquella oportunidad de un vertedero municipal, regional. Entonces, creemos que esta gestión no quiso y no supo hacer las cosas, por ende no pudo resolver este problema que es central para la sanidad y para el medio ambiente. Nosotros como ciudadanos nos sentimos rehén, también hemos hecho una presentación con el doctor Mauricio Bondoni ante la justicia, tampoco el fiscal investiga y da señales de avanzar al respecto. O sea, ya no sabemos qué hacer, el Ejecutivo no sabe gestionar, no puede, se muestra impotente o indolente, el poder legislativo en mano de yeso no produce tampoco del Consejo ninguna acción tendiente a resolver esta problemática, y el judicial está connivente, patéticamente cómplice de esta situación. Hay muchísimas señales de enfermedad, de morbi-mortalidad, muchísimo índice de cáncer en Belville, de alergias y de enfermedades directamente asociadas con la intoxicación que producen la dioxina del basural. Así que creemos realmente que la sociedad debe conmoverse y acompañar esta que es la primera de una serie de marchas que vamos a hacer en Belville. Acá no se resuelven estos problemas con marketing publicitario político ni con promesas falsas. Es decir, nosotros también trabajimos funcionarios de Jesús María, que es una ciudad gemela de Belville en cuanto a la cantidad de basura que produce y el tipo, la calidad de basura. Ellos produjeron un enterramiento en dos años. Es decir, cuando hay la decisión política, cuando hay la gestión con funcionarios, con dirigentes, que realmente quieren producir cambios, esto se realiza. Los secretarios municipales ganan 20.000 pesos mensuales. Y si no pueden resolver estos problemas básicos, tienen que dar el paso al costado y dejar a aquellos ciudadanos, a aquellos profesionales o a aquellos midoños que sí quieren cambiar la situación. Basta de falsas promesas. Este basural debe ser enterrado, asfixiado con tierra. Y basta de estas promesas incumplidas. Hace un año presentaron este proyecto de los caramelos para el enterramiento de basura y nos tienen planchado a toda la ciudad con falsas promesas. La planta de tratamiento es un problema y la recolección de basura, la clasificación y el procesamiento es por un lado. Pero en torno al viejo basural, que sigue entrando basura, es un tema hasta de responsabilidad legal. Está cerca de la ruta 9, cerca de la autopista. Este humo, que en esta oportunidad fue para el lado de Molson, puede ir para esas rutas nacionales. Hay barrios realmente muy poblados. Está la gente de Villa Carlitos. El barrio, lo primero, digamos, el humo, el basural, lo primero que barre es el hospital, el barrio Jardín. Hay tres escuelas. Realmente somos muy responsables como sociedad y como ejecutivo municipal de no darle prioridad al tratamiento de este basural norte, que realmente es la puerta de entrada a Belvin y nos avergüenza a todos.